También creo que es meritorio resaltar el papel de las entidades fundadoras y promotoras de este proyecto que haya por 2008, este CEN, Sindicato, SUGT y Comisiones, las dos universidades, por supuesto el Gobierno y partidos políticos, quisieron poner en marcha este plan que nos ha llevado hasta hoy, ya 2015, con sus primeros éxitos y los primeros frutos que se está recogiendo. Yo creo que a lo largo de los proyectos que nos van a presentar hoy vamos a ir viendo que tienen algo en común, porque van a ser proyectos en la mayor parte de los casos cooperativos, en la mayor parte de los casos vamos a ver diversidad de agentes que participan en ellos y a su vez van a tener un fin en el medio y en el largo plazo. Y resaltaba estos tres puntos porque creo que desde los órganos de gobierno también mantenemos esta esencia. Decía también que hay diversidad de agentes y esto lo hace enriquecedor por una parte y complicado por la otra, porque evidentemente nos lleva en muchos casos a negociar y a plantear puntos en común y puntos a los que tenemos que cada uno de nosotros dejar olvidados por ese fin común. Pero también es muy importante y lo resaltaba también en estos proyectos que Moderna y los órganos de gobierno, así lo vemos, es un proyecto a medio y largo plazo que puede tener evidentemente y está teniendo ya frutos, pero que no nos podemos olvidar que se hace camino al andar y que no vamos a tener todos los resultados que están planteados a 2030 en el corto plazo. Con lo cual, esto también nos hace ir andando en ese camino y en ese andar, este camino, uno de los temas importantes que tenemos este año sobre la mesa es la redefinición de ese plan estratégico que se hizo en 2008, aunque se aprobó en 2010 y el patronato se constituye en 2011, que como os podéis imaginar han cambiado muchísimo las cosas y que, como haría cualquier empresa, nos tenemos que plantear en este momento un ajuste, un reenfoque de aquellas cosas que no están funcionando como nos gustaría y un fortalecimiento de las cosas que realmente pensamos que se están haciendo bien.